¿Por qué todo el mundo emigra a España? ¿Se ha convertido en una tendencia? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Hoy les traigo un video que he estado recontra ansiosa de filmarlo, porque se trata de las 20 cosas que me sorprendieron y que aprendí de España. Así que no te vayas a ningún sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!